FIRE MUSIC 502 FIRE MUSIC FIRE MUSIC FIRE MUSIC FIRE MUSIC Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte Pero no por favor, no me digas por Dios, que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró tu presencia a mi ser, ¿cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí, desde ya que me vi, y aún no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor pedir, aunque será mi mayor sacrificio No, tampoco es bueno, porque sí, ni a mi, aún no encuentro mi amor No, tampoco es bueno, no y no Si te vas, sé que voy a sufrir Si te vas, triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor Yo me muero sin ti Dice mal, reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor, jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Más no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido Me disculpes Y perdones a este tonto Que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo Por favor, jamás, jamás Amor, 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 mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no No vuelve a pasar Pues sin ti, mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Perdóname mi vida Mi vida eres tú Y solamente El fuego que apaga Perdóname si yo Caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdóname mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdóname la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Tú llegaste, tú llegaste, tú llegaste Cuando menos dé Cuando menos dé Me di cuenta Tú llegaste justo Cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera adiós Me di cuenta Que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú Mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Es mi soledad Es mi soledad Que mi vida es mi corazón He pasado mucho tiempo Voy a fingir, pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya me perdí. Olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti, es mi soledad amarga. Y mi vida triste, pero todo es mi mar, mi gran vacío, en mi alma, porque tú no lo deseas. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón, cansado de buscar amor amar. Y solo tú fuiste capaz de olvidarte. Cuando siempre ayer te olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es... Es mi soledad. Amar reina, y mi vida triste, pero todo es mi mar, en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón, cansado de buscar amor amar. No pienses más y ver con él, tu pensamiento está en sus brazos. Si a mi culpa aquí, es para mí, pues yo quería tu amor. Lo sé muy bien, lo sé muy bien, lo que pasa contigo, pasó en mí también. Pídele a Dios, que este adiós sea para el bien de más de tres. No te detengas y ver con él, porque yo ahora estoy pagando. Quiero que sepas amor, que es por estar contigo, abandoné otro nido, y a quien quedó como yo, llorando. Yo sé muy bien, que sientes tú, lo que pasa contigo. Paso en mí también, pasó en mí también. No te detengas y ver con él, porque yo ahora estoy pagando. No te detengas y ver con él, porque yo ahora estoy pagando. Como yo, llorando. No te detengas y ver con él, porque yo ahora estoy pagando. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar, quizás me marche para verte nunca más. Pero jamás, pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar. Con razón, me juzgan por haber llegado a ti, y amarte, estando casado ya. Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido, y nada más. Sabes, sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera, para darnos tanto amor. Amor, pretenderte olvidar, es morir todo lo que das, es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás, tantas cosas tú, las recordarás. Sabes, sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera. Para darnos tanto amor, pretenderte olvidar, es morir todo lo que das, es felicidad. Pretenderme olvidar, tú jamás, tantas cosas tú, las recordarás. Yo, yo, yo daría, mi vida, por ti. Pero no, no me pidas, no me pidas que escoja. Marino, necesito decirte, que mi mundo es muy triste. Desde que te he perdido, amor, yo no sabía. Extraño, mirar tu sonrisa, y todas esas caricias, que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte, que no voy a olvidar, aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Me dice, un adiós que me duele. No hay nada. No hay nada que me consuele, que llevaste contigo, amor, mi felicidad. Necesito decirte, que no voy a olvidar, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Ya sabes dónde estoy, oh sí, mi amor, aquí te esperaré, oh sí, mi amor. Si pudieras regresar conmigo. Si pudieras regresar conmigo, de mojarte, yo te amo, no te olvido. Bebe, oh sí, mi amor. Me pregunto si estás sufriendo, como no. Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará, o pierda tu verdad. Me pregunto dónde estás. Explícate. Yo no sé qué voy a hacer mi amor a sufrir. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Oh, me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber. Es que por favor me recuerda a ti. Oh, me recuerda a ti. Si pudieras regresar, está notando mi amor. Te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, tú quisieras regresar. Tú me quieres lastimar, yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa, y ni me dices cómo estás. Es un día especial, que tenía preparado, para estar solo a tu lado. Pero tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos, y ya no pasarla mal. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas y me hieres. No te puedes controlar. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Y contigo quiero estar. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Fire Music 502. Fire Music 502. Habíamos prometido no llorar. Perdonado. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sola risa. Por favor, no llores más. ¿Recordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina. Y el amor... El amor es otra cosa. El amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Ya perdimos. Sufría tu café. Aquí se tiene que sentir culpable. La gente nos mire, por favor, no llores más Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero